¡Ahhh! ¡Y la palpa se arriba! ¡La 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 palpa se arriba Las heridas que hay en mi corazón Sigue, sigue, sigue ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? ¿Quién será? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá ¿Dónde estás amor? Y no hallé jamás de remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Traspasante fronteras con Robert Pacheco Y la internacional Jodia Morales Para ídolos, producciones ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Más fuerte chica, más fuerte ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las escuchas, las escuchas Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás de remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar El amor que yo busqué Solo su precioso amor Mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar El amor que yo busqué Robert, Robert ¡Ay, qué un hijo! Suavecito, suavecito, chicas Abajo, abajo, abajo ¡Gana! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh! Tú eres la pastillita Que alivia este dolor Yo seré la hojita Que vibra tu corazón Tú eres la pastillita Que alivia este dolor Yo seré la hojita Que vibra tu corazón ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Y la palma se ríe, la palma se ríe Siempre con robo Y la palma se ríe, la palma se ríe